En tiempos convulsos me muevo y no sé si quiero volver otra vez. No sé cuál es mi destino y si eres amiga, amante o mujer. Si no lo puedo saber, poco podemos hacer. Con una madre es bastante, dos no puede ser. Sé que corrí como el viento, aunque sé por dentro que tienes razón. Cuando pasa la galerna la brisa remansa y llena el corazón. Y aunque yo sé que lo sé, es difícil comprender. En tiempos convulsos estamos y no he de beber. Cuando no estoy a tu lado, quiero a tus brazos volver. Ve que te quiero y añoro volverte a tener. El amor nos alimenta y hay que responder. Si es que por algo me quieres te dar. No quiero ser un florero pelele de un juego que no sé qué es. No sé si al fin te querré, si algún día te amaré. Seguiré siendo yo mismo y en ti cambiaré. Cuando estoy a tu lado, no te debes defender. Yo soy ahora tu hombre y tú en mis brazos serás mi mujer. Y si por fin me quisieras, la luz de tus ojos en mí buscaré. No sé lo que habrá de ser, ni quien al fin yo seré. Amores compulsos nos tocan, habrá que por él. Amores compulsos nos tocan, habrá que por él.